Y nosotros participamos este fin de semana del torneo nacional de mamis menores en Mendoza. ¿Qué ha significado esta competencia? Bueno, esta competencia ha significado un gran logro para el grupo, para nosotros, ya que obtuvimos el subcampeonato de 50 equipos, así que fuimos la segunda, estamos realmente muy contentas y estamos disfrutando de este momento. ¿Hace cuánto que se ha conformado este equipo y qué significan también estas actividades? Porque ahora están en plena práctica. Exactamente. Bueno, este equipo viene formado de hace muchos años, se han agregado chicas nuevas hace aproximadamente unos 4 o 5 años. Y bueno, nos vamos preparando como podemos, porque realmente los torneos nacionales implica trabajar mucho en sintético las canchas, y acá hay pocas, así que lo vamos haciendo como podemos. Y la parte física la venimos haciendo acá en el Parque Verdú, que es un lindo predio para movernos un poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!